Hola amigos de Youtube yo soy de uno ego materon y este es mi canal de Youtube el vídeo de hoy es para mostrar todos los premios que me dio el juego de pinchar los globos de los corazones en el imperio de cristal también para recordarles que esta semana es la convención sofá convención de ciencia y tecnología y fantasía del 11 de octubre de 2018 al 15 de octubre de 2018 y también que hoy 10 de octubre de 2018 se cumple 8 años del lanzamiento de la serie de My Little Pony Friendship is mágico como en la traducción en español latino My Pequeña Pony la amistad es mágica por el elenco dirigida por Maggie Vera en fin disfruten del vídeo y no olviden comentar, suscribirse y compartir recuerden yo soy de uno ego materon y este es mi canal de Youtube hasta la próxima Gracias por ver el video Nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Lo hacemos todo así Como queremos y nunca cambiará No importa qué vendrá, siempre seremos bien Tenemos magia adentro, así es como es Fría tu luz, fría mi luz Vívelo, vívelo después de allá Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Tan solo intentos, aún no acabamos de escribir Nuestro final Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Oh, 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 oh Questria Girls Oh, 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 oh Somos last A question, girls Estamos juntas siempre, eh, eh, eh Nos hacemos fuertes, nunca cambiará De la mano vamos a cualquier lugar Nuestra magia es la que nos llevará Cría tu luz, cría mi luz Víbelo, víbelo, esta estrellada Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo Nada ni nadie nos puede separar Somos last A question, girls Oh, 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 eh Lo hacemos todo así, eh, oh, eh, oh, eh Como queremos y nunca cambiará No importa qué vendrá Siempre seremos bien Tenemos magia adentro Así es como es Cría tu luz, cría mi luz Víbelo, víbelo, esta estrellada Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo Nada ni nadie nos puede separar Somos last A question, girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo Nada ni nadie nos puede separar Somos last A question, girls Oh, 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 yeah Tan solo intentos Aún no acabamos de escribir Nuestro final Nuestro final Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo Nada ni nadie nos puede separar Somos last A question, girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo Todo el cielo Nada ni nadie nos puede separar Somos last A question, girls Oh, 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 oh Aquestia Girls Someone's love Aquestia Girls Estamos juntas siempre, eh, oh, eh Nos hacemos fuertes, nunca cambiará De la mano vamos a cualquier lugar Nuestra magia es la que nos llevará Vida tu luz, vida mi luz Vívelo, vívelo, tu estrellas Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Lo hacemos todo así, eh, oh, eh Como queremos y nunca cambiará No importa qué vendrá, siempre seremos bien Tenemos magia adentro, así es como es Vida tu luz, vida mi luz Vívelo, vívelo, tu estrellas Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Oh, 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 yeah Tan solo intentos Tan solo intentos Aún no acabamos de escribir Nuestro final Nuestro final Nuestro final Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Nuestro final Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Oh, 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 oh Oh, 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 oh Equestria Girls Oh, 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 oh Somos las Equestria Girls Somos las Equestria Girls Sustails Manifestria Girls Somos las Equestria Girls Somos las EquestriaBonita Somos las Equestria Girls Somos las Equestria Girls Dominion Mi Unp Gift ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!